Hola que ches como están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén super chéveras Y hoy les traigo un video que ustedes me pidieron por Instagram, bueno yo les pregunté por Instagram Y yo, y ustedes decidieron que si querían verlos, les pregunté hace mucho tiempo con una foto de Salem Y les vuelvo a preguntar que si quieren saber acerca de mis experiencias paranormales Quiero confesar que el tema a mi no me agrada mucho, siento, o sea aparte que me gusta leer y oír historias de fantasmas Soy bastante escéptica en ello Y también este, o sea me gustan las historias pero me da un poco de miedo ser, no sé, pasar por alguna experiencia paranormal Y las que he tenido no han sido tan traumáticas, bueno solo una de ellas pero las otras han sido cosas que después como uno descubre y dice Ah mira ahí esto, ah ok, entienden, es algo así, no ha sido cara a cara, solo tuve una cara a cara Pero más o menos les voy a explicar o les voy a contar, es como si agarras tus cotufas o lo que tengas Porque esto va a ser un tipo de cuento o relato La primera experiencia, sé que está un poco borrosa en mi mente pero sé que no la imaginé ni nada por el estilo Porque sé que pasó, es como algo que tú sabes que pasó pero lo recuerdas así un poco turbio No sabes qué hiciste, no sabes cómo reaccionaste, algo así Y la primera fue, estaba en la casa de Venezuela y tenía como unos 5 o 6 años Y estaba jugando afuera en el jardín y me recuerdo, eso sí me recuerdo clarito que estaba jugando a poca jantas O sea estaba, por eso es que sé más o menos cuántos años tenía Y de pronto veo a mi abuela, mi y mi abuela, la veo en la cocina Fue, pero es que como que yo le dije algo y ella no me escuchó y fui arriba O sea mi casa es de 3 pisos Y cuando estaba subiendo la escalera mi abuela estaba sentada en su cuarto Y fue así como que, si mi abuela está aquí arriba, cómo es que estaba allá abajo Pero simplemente lo dejé pasar, por alguna razón Esa fue mi reacción, no fue nada de preguntarle Abuela tú estás, nada, simplemente lo dejé pasar Y ahora que lo recuerdo es algo así muy extraño Quién era la persona o qué era lo que estaba en la cocina cuando mi abuela estaba arriba Pero si tú me preguntas quién era, era mi abuela Súper extraño, esa es una de las que más miedo me da Porque es como que pudo haber sido yo la que la imaginé Y eso es lo que más miedo me da, volverme como loca La segunda es, tú sabes que cuando, no sé si ustedes son así como yo Pero soy súper sensible cuando hay algo vivo Algo vivo, sea un animal, sea una persona Siento que como que hay un desbalance O sea, como que cambia la energía del lugar Pero no es que cambia, ay energía mala, no nada que ver con eso Pero hace como, como cuando se va la luz y regresa Eso, esa es la perfecta descripción que le puedo decir que siento A veces estoy sola, aquí en el apartamento Aquí en el apartamento no me pasa tanto Gracias a Dios, toquemos madera Este, pero por ejemplo cuando el gato viene Yo sé que el gato está aquí porque está ese ¿Saben eso? Ese sentimiento de como que llegó otra energía, algo así Pero se sentía muchísimo en Venezuela Muchísimo, 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 muchísimo Sientes que estás sola y de pronto Y tú haces así como que no hay nadie Pero sientes que hay alguien ahí Pero yo siempre he querido pensar que son Mi mamá era insistente que me quería fuera de la casa durante vacaciones Yo era casi que la única persona de todo mi colegio Que iba a un campamento todas las vacaciones Lo cual era bien chévere porque conocía gente nueva Pero en los 90 era como que no había teléfono Por ejemplo cuando a mí me mandaban no había teléfono Ni messenger ni siquiera Eso fue ya mechera Y era así como que aburrido porque conocía gente nueva Pero jamás perduraban las amistades Porque eran las amistades de verano Tal cual, amistades de verano Mi mamá me mandó a un campamento Que no tengo ni idea de dónde quedaba Pero se manejaba bastante El autobús manejaba bastante Y se llamaba campamento Las Aves Me acuerdo clarito Ella me envió a dos campamentos Hayahuata y Las Aves Pero en Las Aves estábamos en el campo Sé que es en Caracas Pero es a las afueras de Caracas Y es todo Monti Culebra Pues Monti Culebra te refiero a un campo Donde hay animales Y no hay mucha civilización Estábamos acampando Pero no era que nos quedábamos Era todo el día O sea, era en el día Pero un día Nos dejaban acampar con tiendas de campaña Y todo lo demás Pues súper chévere Porque era así tipo americano Saben, la fogatica Y los marshmallows Y todo tan bonito Pero Esto lo juro Lo juro Escuché un silbido Pero no era nadie De los De los Guías Ni nada que ver Porque imagínate Que yo estaba en el baño Estaba sola Nunca haría eso en mi vida Pero ¡Era niña! No me culpé Pero estaba sola Caminando en los baños Y había puro Monti Culebra Y se oía súper cerca Pero no había nadie Entienden Todos estaban así allá Y el sonido se proyectaba hacia acá Entonces yo estoy 100% segura Que oí el silbón Pero Es así como que No lo puedo comprobar Y no sé si es verdad Porque yo no lo vi Pero sí Escuché un silbido así Y se oía súper cerca Como si estuviera aquí Y yo Nada Yo dije Ey, bueno Alguien debe estar en el baño Súper contento Nada Hice mis cosas Y me fui Y después dije ¿Saben? Alguien estaba silbando Y todos secaron así Y cómo silbó Yo le dije Así Y todo el mundo se quedó Cerca o lejos Cerca Está lejos Y yo ¿Quién está lejos? Y ahí me contaron la historia Yes Bueno, menos mal que me la contaron antes Porque si no me hubiera hecho pipí en los pantalones Más nunca fui al baño sola Desde el día de hoy Si estoy en el campo Nunca voy al baño sola Nunca Otra de mis historias paranormales Así Así Face to face Digamos así O sea Que he experimentado Ha sido Yo tengo una Conocida amiga Como quiera llamarse ella Yo no voy a decir su nombre Por si acaso Tenemos amigos en común No digan Ey, yo estoy hablando de ti Pero yo creo que van a saber igual Con la historia Ella tenía un novio Un rejunte Un enamorado Y el muchacho murió Entonces Ella siempre Que estaba con nosotros Ella tiene un tatuaje Con su nombre acá Y Ella dice que siempre está aquí Pero Es que ella también cree En santeros Entonces Eso me da un poco De culillo pues Y entonces Ella dice que ella siempre Lo siente aquí Y que siente que la toca O que a veces lo ve Y entonces Dice que siempre está ahí Y ella y su mejor amiga Siempre aman con cosas raras Desde que muertos Están cerca de ella Es muy traumatizante Y Yo un día Era el día de mi cumpleaños Y estaba hablando Con mi mejor amiga de ella Porque es amiga en común Y entonces le dije ¿Tú crees que eso sea verdad? Y ella me dice De que huela, huela Y yo le dije Pues yo no creo Porque soy Soy muy excéntrica Yo tengo que verlo Y después te digo Pues creo que creo O sea Tengo que comprobarlo Muchas veces Por ejemplo Yo sé que Estas goticas para los ojos Están medio Llenas Porque Estoy viendo Que están medio llenos Punto O sea que Este polvo Se llama banana powder Y funciona Porque lo he probado Porque lo tienen Así soy yo Pero entonces Voy a confesar Que había tomado Esa noche Pero tampoco había tomado Que estaba rascada Había tomado Y había comido Comida mexicana De Venezuela Por cierto Ese lugar es demasiado Bueno Que era en Altamira Demasiado buena Y he vivido Por mi cumpleaños Y por ejemplo Había un marco De la puerta En mi otra casa Y hay un espejo Que da O sea que está El marco aquí Y aquí está El espejo Entonces Sé que no había Nadie ahí O sé que no había Es imposible Que alguien pase Pero Les juro Que yo solo he visto Una foto De ese muchacho Una sola foto En toda mi vida Y salió Del marco De la puerta Se me quedó Mirando Pero estos son Fracciones de segundos Se me quedó Mirando Y Después como que Se regresó A esconderse Cuando alguien Se asoma En el marco De la puerta Y después Como que se recogió Riendose De mi cara Porque mi cara Seguro fue que Yo creo que Esa es la única vez Que yo he visto Un fantasma Y si me preguntan Como es un fantasma Es como una persona Totalmente igual Simplemente Hay algo que te dice Que no es una persona real Y después Este Después lo sentíamos Mi mejor amiga Puede comprobar esto Mi mejor amiga y yo Lo sentíamos En la habitación Y Le dio un golpe Al closet Esto fue lo último Que hizo Porque nosotros Empezamos a llamar a Alba Cuando lo vimos Empezamos a llamarla Porque dijimos Si esto es verdad Ella sabe Cómo llevarlo Donde está ella Porque ella dice Que siempre está con ella ¿No? Estaba dormida Con su madre Y la seguíamos Llamando 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 Y acabo de decir su nombre Me acabo de dar cuenta Bueno La estábamos llamando Y Lo último que vimos Fue un golpe así Y yo Les juro Que vi Una esfera Flotando Hacia el aire acondicionado Y ahí Se fue Mi mejor amiga A mí me choca Dormir con alguien Eso es algo Me choca O sea Yo no puedo dormir Con alguien Tiene que ser Una cama matrimonial Pero dormir El tamaño En la cama mía De Venezuela Con alguien No es algo Muy divertido Dormimos las dos Juntas Esa noche Estaba Súper asustada Al día siguiente Le contamos a mi mamá Madrina Nadie nos creyó Nadie Nunca 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 En toda la vida Alguien nos creyó Y Lo otro Este Es que Como De vez en cuando Salen esferas En mis fotos En mis fotos Así mis selfies O fotos Y las únicas que tengo Así para mostrarles Es Una en la torre de Londres Y es Ese tipo O sea La amiga que me tomó Las fotos Es ese tipo de personas Que toma varias seguidas Para ver cuál es la que te gusta Y ninguna te gusta Ella tomó varias Entonces es una secuencia Y solo una Que Obviamente Estoy sentada en un lado Por una razón Para que puedan ver las fotos Según lo que voy hablando Bueno hay cosas que no tengo fotos Ni nada que ver Porque son cosas pasadas Pero bueno Aquí está la foto De la Pero bueno Yo dije Es normal Porque la tomé En la torre de Londres Entonces Es como Digamos O sea No sé cómo decirles Pero digamos Digamos que es Algo común Porque muchas personas Murieron ahí Y según ese lugar Está embrujado Y no sé qué Y muchos fantasmas Pues un lugar Con mucha energía Digamos así La torre de Londres No se siente rara Para nada Para nada O sea Yo creo que hay Demasiados turistas Que simplemente Sentir algo paranormal Es algo inútil Pero Digamos que sí Ahí está la foto Que puede comprobar Que sí Hay fantasmas Por esos lares Y la otra Es recientemente Y justo pasó Tres días Antes de que muriera Salen Y Lo más Impactante Es que estamos Él y yo Y sale La cosa esta Y es No lo sé O sea No va a ser La misma esfera Pero Si tienen que ver Algo esas esferas Porque es la misma De la foto de Londres Hace años atrás En el 2012 Y Es la misma Que vi Cuando el cuento Este del muchacho Entonces sí Esas son mis experiencias Paranormales Espero no tener que Dar un upgrade De este video Pero Lo que me Lo que voy a repetir Es la frase De mi amiga Y es De que vuelan Vuelan Yo no Todavía no digo Soy creyente De fantasmas No No soy creyente De fantasmas Ni nada por el estilo Aún Porque como les digo Tengo que verlo así Tal cual Pero la vida me ha enseñado Que No sé Como que Han dicho Si no crees Te buscamos Algo así Ahora Es algo muy distinto Creer en fantasmas Y tener miedo Después de una película De terror Porque es como que Tienes la película de terror Y estás pensando Que te va a pasar Pero No es que uno Le tenga miedo A los fantasmas Pero sí No sé Lo que sí Les puedo decir Es que totalmente Distinto a las películas De terror Historias de terror Que salen por ahí En televisión Para mí Para mí lo es Nunca te das cuenta Nunca te das cuenta Que algo está pasando Hasta que Después como lo analizas O te lo cuentas a alguien Y dices Tal cosa Ahí es cuando tú dices Oh maybe ¿Entiendes? Pero bueno Espero que te haya ayudado Espero que no Hayas terminado Asustado Y espero que no haya sido Una decepción Pensando que iba a haber Casa Fantasma O algo así Eso es todo lo que quería decirles Y los quiero muchísimo Las adoro Los adoro Espero verlas en mi próximo video Recuerden que sé que estoy en sorteo Por dos meses Hasta el 22 de junio Y nos vemos En un próximo video Bye Hola cuchis No se te olvide Pasar por mi último video Que es un demo Y una reseña De la nueva base de cover Que de esa que está Toda controversial En este video Te explico todo Y te demuestro Que tal me la aplico Y por supuesto Que no se te olvide Que estoy de sorteo Hasta el 22 de junio Espero por estos dos videos Te lo dejo ahí abajo Eso es Bye Bye